Yo no la veo nada bien. Bueno, tuvo un infarto. Es normal que esté débil. Pero ya escuchaste lo que dijo el doctor. Su corazón se está estabilizando. Poco a poco va a recuperar fuerza. Y lo importante es evitarle disgustos. Pues sí. Por cierto, no le hablé a tu tía para darle las gracias de su parte por las flores que le mandó. Yo lo hago. No te apures. También quiero hablar contigo de otra cosa. ¿De qué? Sebastián y Fabiola siguen viéndose. Pero si yo se lo prohibía a Sebastián. Bueno, a lo mejor están enamorados. Ella tal vez. Pero de él lo dudo. Lo que pasa es que siempre piensas mal de él. No te olvides que es tu hijo. Hay muchas cosas de las que quiero hablarte. Porque no vamos a mi casa, le das las gracias a mi tía de parte de tu abuela, comemos juntos y luego platicamos. Ricardo. Ya. Mariana, Mariana, por favor. Muy bien. Inés, qué bueno que nos visitas. Me da tanto gusto saludarte. Siéntate, por favor. Muchas gracias. Vine a darle las gracias por las flores que le mandó a mi abuela. Están preciosas. Y ella se animó mucho cuando le dije que eran de su parte. Ay, qué bueno. Hubiera querido verla personalmente, pero... Bueno, pues, es que no quise molestar. Y dime cómo sigue. Todavía delicada. Quedó muy débil, pero el doctor dice que poco a poco se va a ir reponiendo. Por lo pronto está estable. Le voy a prender una veladora a la Virgen para pedir que le dé fuerzas y que salga adelante. Muchas gracias. También vine porque la quiero invitar a una fiesta que le vamos a hacer a mi hija en la casa. Ay, gracias. ¿Y va a ser su cumpleaños? No, pero mi abuela la quiso consentir un poco. Lo planeé desde hace mucho. Pero, como comprenderás, mi madrina no podrá estar presente. Pues sí, qué lástima. Yo por mí iría encantada. Pero si la Matilde me pone cara o me hace alguna grosería, ya ves cómo es ella. Ay, no le haga caso. Ella le pone cara a todo el mundo. Bueno, hasta a mí me han tocado sus malos mundos. No te puedo creer eso. Tú tienes muy amable. Bueno, lástima que esté tan sola. Bueno, ahorita tiene a Marilu que le hace compañía. Bueno, vamos. Ven, tenemos que hablar. Pero ya es tarde. No nos va a llevar mucho tiempo, pero es importante que hablemos. Bueno. Le prohibí terminantemente andar con Fabiola. Seguro lo hace por retarme. ¿Por qué te negas a creer que Sebastián la quiere de verdad? Porque no la quiere. Es un sinvergüenza. Y seducir a una muchacha inocente solo satisface su ego. Qué mal concepto tienes de él. Lo siento muchísimo, pero es la verdad. No me voy a cegar solo porque soy su padre. Oriana, lo conozco. ¿Y quién te asegura que ese teniente no me va a detener? Como dice Piero, para él debe ser mucho más importante atrapar a una banda de lavadores de dinero que a una presunta asesina. Además, tengo la pistola de Berto y también tengo la que me dio alucina. Se pueden hacer pruebas de balística para ver de qué arma salió la bala que mató a mi papá. ¿Y si el teniente decide detenerme mientras averigua la verdad? ¿Qué va a pasar con mi hija? Y por otra parte, ella ama a su papá. Porque no lo conoce. Porque no sabe cómo es en realidad. ¿Sigues amando a tu esposo? No. Claro que no. Entonces hay otra posibilidad. Voy a venderle mi parte de las acciones. Pues convenzo a mi madrina de que haga lo mismo y compramos otra empresa. Soy una benedicia que vino a destruir sus vidas. Yo no merezco tanto sacrificio y no lo quiero. Yo sé lo que tengo que hacer. Oriana. Te amo. Yo también. Pero la más grande manifestación del amor es el sacrificio. Yo no quiero un sacrificio. Quiero hacerte feliz. No puedo seguir. Buscando tu aroma en el viento. No puedo mentir, ni ocultar lo que siento. No puedo mentir, ni ocultar lo que siento. No puedo. No puedo mentir, ni ocultar lo que siento. Yo no quiero, ni ocultar lo que siento. Me hundo en un infierno. No eras prisionero de tus labios. Y ahora que estás lejos. Yo te deseo como el aire. El baile de tu cuerpo. Mi amor, esta podría ser nuestra última vez. Pero en el aire permanece mi voz. Qué bueno que ya eres porque tengo algo que decirte. ¿De qué? De José Luis, anoche me llamó. ¿Qué quería? Me dijo que ya no va a insistir en ser tu socio. Seguramente porque yo me negué, pero luego hablamos. Le traje un regalito a Lina. Lina, mi amor. Lina, mi amor. Lina, mi amor. ¿Cómo estás? Mira, le traje un regalito a Lina. Lina, mi amor. Lina, mi amor. ¡Papá! ¡Papitos divinites! ¿Qué es? ¿No es el señor Castro? Sí. ¿Y entonces por qué la niña le dijo papá? No tengo la menor idea. Es el padre de Alina. Ay, bueno, hermosa. ¿Qué haces aquí? Mami, mira la bicicleta que me trajo mi papá. Sí, mi amor. Nada más que ahorita no puedes jugar con ella. Tienes que entretener a tus amigos. Además, ni siquiera sabes andar en bicicleta. Así es por eso, no te preocupes. Yo le enseño. No. Y mejor lárgate de aquí con todo y juguete. Pásenlos, por favor. Te pido por última vez, vete. Mami, no. Yo quiero estar con mi papá. ¿Qué hace aquí ese hombre? No sé. Con permiso. Vente. Vamos a ver qué pasa. No, no, no. Déjame que se arreglen. Ellos son rolos. Señor, sea sensato. Despídase buenamente de la niña y váyase. Esta fiesta la organizó doña Paloma y no querrá arruinarle el momento a su hija, ¿verdad? Ya están aquí los tres mosqueteros dispuestos a echarme patadas. Por supuesto que sí. El señor es un hombre inteligente y no va a querer provocar un escándalo entre tanta gente. Además, no le conviene. ¿Me acompaño? Y amor, tu mamá y yo estamos enojados. Pero ya mañana todo se va a arreglar y nos vamos a ver. ¿De veras, papá? De veras. Eliseo, deja la bicicleta aquí. De veras. Por favor. Vamos.